Estamos en esta ocasión con el comisario Arrieta, bueno, se ha informado un allanamiento que ha dado positivo, en qué hecho se registra o en qué marcos se hace concretamente este allanamiento, buenos días. Buenos días, así en el día de la fecha, en horas de la mañana, hay emanados de la correspondiente orden de allanamiento, por supuesto con conocimiento y autorización de la Fiscalía de primer turno de la ciudad de Río Cuarto, se procede a realizar un allanamiento en una finca ubicada en la calle Uruguay al 1000, en donde, bueno, hay por investigaciones y a raíz de testimonios, en base a una denuncia cartulada prima fase como hurto, es que se procede a realizar el allanamiento, bueno, en donde da como resultado positivo, procediendo al secuestro de ropa interior masculina, femenina, un kit de pinturas de rostro y bueno, y unos invisibles para el pelo. ¿Dónde se había radicado la denuncia o quién había sido el damnificado? ¿En qué circunstancia es danificada? Bueno, en primera instancia, de acuerdo a la denuncia que recibimos, bueno, en un local de venta de ropas, acá de Generaldeza, en el cual, bueno, por los videos que tiene, cámaras de seguridad que tiene el propio local, es bueno, es donde advierte una persona femenina que, bueno, estaba sustrayéndole este tipo de elementos que se procede al secuestro. De acuerdo a todo esto, y por supuesto, investigación y demás que realizó el personal policial, les quedamos con el allanamiento en este domicilio y procediendo el secuestro de lo ya mencionado. Bien. ¿Cuál es el local comercial o dónde está ubicado? Y por otra parte, ¿las personas, hay imputaciones en relación a esto? Con razón a las imputaciones, bueno, ya nosotros ya hemos dejado todo a disposición de la justicia, quien, bueno, dispondrá algún tipo de imputación para esta persona, por supuesto, y el local comercial está ubicado en la calle Santa Fe y Saavedra de acá de Generaldeza. Bien. ¿Cuándo se registró este hecho de hurto? Este hecho de hurto se registró días pasados, lo cual, bueno, por supuesto, con la denuncia erradicada es que se proceden a hacer una investigación para saber si realmente lo que manifiesta es lo verdadero y con testimonios es lo que hemos podido realizar este allanamiento. Bien. ¿La persona a quien se le realizó el allanamiento tiene antecedentes? ¿Hay alguien con antecedentes en ese viviente? No tenemos con esta persona que no tiene antecedentes, ya se han realizado las averiguaciones, pero bueno, todo esto va a quedar en el marco a disposición de la justicia, quien va a determinar el tema de la imputación y todo lo que prosigue con este hecho en sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.